Opa, yo voy a hacer un corral, pasa gallina y pasa minino Opa, yo voy a hacer un corral, pasa perdice y esa pajarillo Opa, yo voy a hacer un corral, pasa guarrilla y pasa guarrillo Opa, yo voy a hacer un corral, pasa una potra, ahí con su putrillo Yo te ayudo a arrancar la bus y yo te ayudo a pintar la enrole Te ayudo a sacar la papa, te ayudo a lo que haga farsa Pero que sepa que Opa, yo voy a hacer un corral Pasa gallina y pasa minino Opa, yo voy a hacer un corral, con tu premiso hago un corralillo Tengo la manera y tengo los tablones